Yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora, eso sí, no se sale felicitándolas. Se sale diciéndoles, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo cuando sale su rutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros, los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. ¿Qué no se entiende? Entonces, el tono es este. Es un tono, sí, pasional. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que insicionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Ya no se va a seguir. Se lo va a seguir. Bueno, antes de ir. Hay que ir.